muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo un vídeo muy interesante hoy les voy a enseñar cómo actualizar su enchufe ético con la aplicación con la aplicación cloud intelligent vamos a actualizar este enchufe y para eso vamos a pasar a nuestra aplicación que se llama cloud intelligent lo interesante que vamos a hacer es conectar nuestro enchufe para que pueda estar conectado a la red y poder actualizarse ya que conectamos nuestro enchufe ahora vamos a la aplicación para poder actualizarlo de manera correcta ya que estamos en nuestro teléfono no importa el modelo buscamos nuestra aplicación cloud intelligent y vamos a especificar el enchufe que vamos a actualizar y vemos que el que dice aire interruptor no tienen un punto rojo y este punto rojo significa que ese enchufe necesita actualización entonces podemos escuchar para que veamos que si funciona ese enchufe le voy a dar para que escuchen como un clip eso significa que funciona y vamos a darle dentro entonces automáticamente nos sale una nueva versión se ha encontrado y le damos a actualizar esto lo hace de manera rápida y se va a actualizar su enchufe inteligente con esto puede traer algunas mejoras por eso siempre tienen que estar pendiente de actualizar su dispositivo para que pueda estar a la vanguardia de todas las actualizaciones que necesite ese dispositivo no se desesperen esto dependerá de la conexión a internet y como podemos ver ya se actualizó nuestro dispositivo le damos a comenzar a usar y listo ya nuestro dispositivo está de manera correcta ahora vamos a hacer la prueba de nuevo para que escuchen como suena significa que el enchufe sigue bueno el enchufe el enchufe está funcionando de manera correcta hasta la próxima muchísimas gracias